Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar unos productos, ¿vale? En concreto son cuatro de la casa, bueno, de la firma Arwal, ¿vale? Es una cosmética profesional y bueno, ¿qué deciros? Yo tengo cuatro productitos, ¿vale? Aún se me ha llegado esta mañana, no los he podido probar pero bueno, yo os muestro los productos y tal os hablo un poquito de lo que es esta firma ¿vale? Y bueno, pues más adelante os haré un review de los productitos para deciros qué tal me han ido, cómo van si me han gustado, si no si volveré a repetir, si no un poco de todo, ¿vale? Solamente, bueno, yo he cogido cuatro cositas y os paso a enseñar, ¿vale? Primero, este que es el que me ha encantado es este de aquí Esto, que no sé si podrá ver bien A ver, lo pongo en el fondo negro Bueno, no se ve mucho, pero A ver, así Así Se ve un poco mejor Bien ¿Qué es esto? Pues esto es Esto me ha encantado Me ha encantado Solamente que por el packaging me ha encantado ¿Cómo van? No lo sé, ya os he dicho que lo he Lo he recibido esta mañana Así que no os puedo decir Esto es el liquid cristal Liquid cristal, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es como una especie de serum Que es para el cabello Como digamos, se puede comparar un poco Con el oro fluido Por ejemplo, ¿vale? Es del estilo Bueno ¿Qué deciros de esto? Aquí pone que Bueno, que Repara, nutre Y revitaliza Revitaliza el cabello ¿Vale? Esto se supone que te pones Tres o cuatro gotas En la palma de la mano Lo calientas Y te lo pones en el En el cabello, ¿vale? Tanto en mojada Como en seco Se pueden poner en En las dos opciones ¿Vale? Yo lo probaré De las dos opciones Lo probaré como serum Cuando ya se haya secado Cuando ya se haya secado el pelo Y también lo probaré Cuando esté mojado Para ver los resultados Cómo va mejor ¿De acuerdo? Bueno ¿Qué decir? Esto promete Pues que Repara Y nutre mucho el cabello Yo he leído Me he metido en muchos Muchos foros Blogs Para saber más De este producto Y bueno Tiene muy Muy buenas críticas Hablan muy bien De él A todas Parece que les encanta Yo aún no lo he probado No lo sé Pero tiene muy Muy buena pinta De verdad Y yo creo que sí Que me va a ir Muy muy bien Bueno Deciros que esto Las chicas Que tenemos el pelo Muy estropeado Me he metido En un foro ¿Vale? Y había muchos Que dicen Es que yo tengo el pelo Muy seco Es que yo tengo Las puntas fatal Tengo las puntas Como muertas Y esto O sea Te deja el pelo Estupendo Y yo he dicho Bueno Pues nada Lo probaremos A ver qué tal Y nada Yo como tengo el pelo Tan seco Ay espero que esto Me vaya bien 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 Bueno Deciros que esto Contiene 50 mililitros Aquí lo pone Y dura 12 meses ¿Vale? Tiene este dispensador Que sacas En un botoncito Y va así En este formato ¿Vale? En el formato este Que me encanta Porque Sacas lo que Lo que La cantidad Que realmente Quieres ¿Vale? El botecito es de cristal Es muy mono Ya veis Y la verdad es que Tiene muy muy buena pinta ¿Vale? Bien El siguiente producto Que me Que he cogido Es este A ver si se puede ver bien Sí Arugan La crema de manos Crema de manos Pero que tengo que deciros Que Se puede utilizar Para muchas cosas No solamente Para crema de manos ¿Vale? Como ya os digo Yo siempre me meto En foros En O sea Indago un poquito En los productos Para antes de De cogerlos O antes de Y Y la verdad es que Dicen que es Una de las cremas Más buenas que hay No sé Porque dice que Tiene muchas propiedades Etcétera Etcétera Bueno Que deciros La cremita Viene en este tubito Así En este formato De tubito Como tipo pomada ¿Vale? Y aquí pone Que está indicada Para el cuidado Y embellecimiento De manos y piernas ¿Vale? Para prevenir Las alteraciones cutáneas Derivadas del afeitado Para pequeñas quemaduras Domésticas O solares Y para aliviar Piernas y pies Cansados Deciros que He leído el prospecto Y La verdad es que Tiene muchas utilidades No solamente Para las manos Tiene muchas utilidades ¿Vale? Tanto la podéis utilizar Como Como crema de manos Que dicen que va Estupenda Pero estupenda De verdad Tiene muy muy buenas Cínticas Como crema de manos También para los hombres Cuando se afeitan Que están así Retraditos Se lo ponen Y dicen que calma muchísimo Cuando nosotros Nos afeitamos Con Con cuchilla Que nos deja la piel Así un poquito Así un poquito Dolorida Y tal Dicen que calma muchísimo Tiene muchas 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 Funciones ¿Vale? También Creo que lo ponía Por aquí Si no estoy equivocada Bueno Pone que está indicado También para el tratamiento De pieles secas Y ásperas De zonas expuestas A sustancias agresivas Como detergentes Desolventes Tintes de cabello Etcétera Y factores climáticos Como el viento Frío Sol Etcétera También para las escoceduras Las irritaciones Y también sirve Para Por ejemplo Para los bebés Cuando están escociditos Pues como crema Para el pañal ¿De acuerdo? O sea que tiene Realmente tiene un montón Pero muchas Muchas Eh Está indicado Para muchas Para muchas cosas Bueno que te deja La piel Hidratada Y fresca Terza Y suave Bueno La verdad Es que tiene buena pinta Yo la he cogido Porque digo Bueno Parece que está muy bien La probaremos A ver que tal Y bueno Ya os digo Yo la usaré como crema También he leído Una chica Que la usaba Como crema facial ¿Vale? Como crema facial Pero yo crema facial No sé A ver No descarto Que un día La utilicé Para probar A ver que tal Pero bueno Yo la utilizaré Más bien Para Para lo que pone aquí Y bueno Esta es la cremita Arual Arual Crema ¿Vale? Ah contiene 30 mililitros No se ve muy bien Pero bueno Y bueno Probaremos a ver que tal El siguiente producto Es este Es esta loción ¿Vale? Que viene con En este formato En formato spray Y deciros que Esta si que Me he puesto Un poquito Así en la mano Y bueno Os enseño Os acerco un poquito Más La botellita Pone Loción Belleza Y cuidado De la piel ¿Vale? Contenido 200 mililitros Está bastante bien Y bueno ¿Qué deciros de esto? Es una loción corporal En spray ¿Vale? Y pone que está diseñada Para nutrir Suavezar E hidratar Y que refresca Y ayuda a regenerar La piel Seca ¿Vale? Es para piel seca también Pero vamos Yo tengo la piel normal Y Perfecto Está indicada Para uso diario Para todo tipo de pieles O sea que cualquier piel Se la puede poner ¿Vale? Y bueno Los ingredientes Que contienen Los activos Me encantan La verdad Tengo que decir Que me gusta Me gusta mucho Lo que lleva Lleva gel de aloe vera Como número uno Gel de aloe vera Que es hidratante Y calmante Como ya sabéis todas Lleva camomila Que es anti irritante Y antiinflamatorio ¿Vale? Lleva rosa de mosqueta Rosa mosqueta Regeneradora Y cicatrizante En caso de pequeñas lesiones En la piel Quemaduras solares Estrías Depilaciones Etcétera Y aceite de pepitas De uva Antioxidante Y antienvejecimiento Tiene todo esto Bueno ¿Qué deciros? Yo me la he probado aquí Os lo voy a enseñar Bueno Tienes que hacer así Para que se abra ¿Vale? Y os voy a mostrar ¿Vale? Os voy a echar aquí un poquito ¿Veis? Es como una agüita Es muy raro Nunca la había visto Es una loción Es una loción Pero fijaros Es como una agüita Si os fijáis ¿Veis? Como una agüita Manecina Y esto cuando te la Cuando te la Te haces así Ya está Está absorbida Totalmente absorbida Esto me ha encantado Además te deja un olor en la piel Tan 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 Rico Me encanta Me encanta el olor que te deja Y además que Mirad Ya está absorbida En cuanto te la echas Haces así Ya está absorbida Y te deja una piel suavita Y con un olor Que no se va en un montón de rato De verdad Un olor muy rico Así como a Como a Como a Como los bebés Cuando se echan las cremitas en el cuerpo Y huele una bebé Así Huele súper bueno Es una pasada Una pasada De verdad Esta me ha gustado muchísimo Lo demás Aún no lo he probado Lo del serum Milo de La crema de manos No lo he probado Pero esto sí Y es que huele Genial Me encanta Como huele Me encanta ¿Vale? Y esta es la loción ¿Vale? Me la enseño mejor Esta es la loción ¿Vale? Que es la que lleva Gera de lo de vera Camomila Rosa mosqueta Y Aceite de pepitas de uva Y la verdad Tengo que deciros que Deja la piel muy muy suave Muy suave Y nada Grasosa Ni nada O sea Al momento La piel lo chupa Lo absorbe Y huele muy bien Me encanta Bueno Pues esto Lo vamos a cerrar Para que no se Vale Y por último Esto que aún tampoco Lo he probado Pero Tengo unas ganas Tremendas De probarlo ¿Vale? Es esta mascarilla Este pedazo de bote De mascarilla Entran 500 mililitros Aquí veis Medio kilo De mascarilla Aquí tenemos para 40 años Y Y bueno Esta mascarilla Tiene muy buena pinta ¿Por qué? Porque Es una mascarilla nutritiva Capilar Que lleva Queratina Aceite de argán Y proteína de trigo Vosotras ya sabéis Las que me conocéis Sabéis que yo A mi el argán Me chifla El argán Todo lo que Si yo encuentro un producto Que lleva argán Lo cojo Es que ni me lo pienso Es que me encanta Estoy obsesionada Con el argán Y Es la primera vez que veo Una mascarilla Capilar Con argán Y bueno Me encanta Ya es que Sé seguro que me va a encantar Porque vamos Tiene muy muy buena pinta Y va a sentir aceite de argán Ya está Pues bueno Tiene queratina Aceite de argán Y proteína de trigo Como ya he dicho Pone que es tratamiento Para cabellos secos Débiles y castigados Como el mío Para cabellos muy castigados Y secos Y débiles Reparación total Más Máscara capilar Pam 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 Bueno Aquí atrás pone Máscara capilar Con queratina Aceite de argán Hidrolizado de proteínas de trigo Tratamiento capilar Creado para reparar Nutrir Proteger Y dar brillo A los cabellos castigados Uso profesional Modo de empleo Bueno ya sabéis Aplicar y masajar Sobre el cabello lavado Dejar reposar De 2 a 3 minutos Y aclarar con agua ¿Vale? Aún no la he utilizado Pero Tiene muy muy buena pinta ¿Vale? Y el olorcito Es Bueno ¿Qué os voy a decir? El olorcito es Os voy a enseñar Cómo es Es una mascarilla Bastante Ah Ah cómo huele Tremendo Mirad A ver Si os puedo enseñar Mejor Es bastante espesa Es una mascarilla Bastante espesa ¿Vale? A ver si lo podéis ver bien Así ¿Vale? Tiene este colorcito Un colorcito blanco Huele genial Es Para comérselo Me encanta cómo huele No tiene olor a argán Este olor Como las cremas Del incluso No ¿Vale? Que lo contiene Sí Pero no No tiene olor a argán No Eso no Huele a limpio A limpio huele Y bueno ¿Qué decir? Pues La probaremos A ver qué tal Ya habéis visto Que es bastante espesa Es una mascarilla Muy espesa ¿Vale? Y bueno Espero pues que Me repare el pelo Porque yo lo tengo Bastante estropeadillo Y esta es la mascarilla De nutritiva capilar Arual ¿Vale? Que contiene Como ya os digo Queratina Aceite de argán Y proteína de trigo El bote es tremendo Es grandioso Y bueno chicas Pues esto es todo Bueno Deciros que Os voy a dejar En la cajita de información Os dejaré el link Para que vayáis A la página web De De A la página de esta firma ¿Vale? Que bueno Os la voy a decir Es A ver si la veo A ver si la veo Que no la veo Ahora No sé por qué No la veo A ver Vale www.arual.es Igualmente Os dejaré abajo El link Para que vayáis Directamente A la página De ellos Y bueno Os paséis A chafarrear Y tal Y bueno A mi me ha encantado Me ha gustado Mucho Eso sí Eso sí Quiero esperar un poquito Unas semanitas Para haceros Lo que os digo Un review De estos productos Para ver Como me han ido Y que tal Si Se hacen el efecto Y tal Bueno Bueno Pues nada Chicas Estos son los productos Que yo tengo De la marca Arual Y nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis Como siempre Cualquier pregunta Que tengáis Cualquier duda Cualquier cosa Me lo dejáis abajo Y yo os contestaré De acuerdo chicas Bueno Pues nada Os me dando un beso A todas A todas Y nada Hasta el siguiente vídeo Chao